Quisiera contarles estos pocos fragmentos del libro que publiqué en 2016, donde dedico un capítulo entero a Alberto Ponce, titulado El artista, su alma y sus manos. Fui su alumno de 1966 a 1969, tres años mágicos para mí. Luego fui su asistente en la Escuela Normal de Música de París y en 1936 su colega como profesor. Nunca he creído en la transmisión de la técnica y del arte, pero sí en la transmisión de la emoción. Alberto Ponce no era un profesor, era un ejemplo y un catalizador. Bastaba con escucharle y verle tocar para sentirse transformado profundamente. Ponce tenía esa musicalidad especial que no he escuchado en ningún otro guitarrista, refinamiento y sutileza. Algunos ligarían a tacharle de amaneramiento, pero en la gran tradición de Tárrega y Pujol. Su discurso era comunicativo y persuasivo, gracias a un fraseo siempre fascinante. Cada nota tenía un matiz, pero, más importante y poco frecuente en la música, esos matices daban a estas notas un significado, como las palabras de un discurso. El sonido que producía no era muy potente y a veces se le criticaba por ello, pero sólo él sabía tejer la famosa red de silencio, la tela de araña hecha de transparencias muy necesarias para su poesía. Los fortes de Alberto Ponce, nunca exagerados, nunca oxidados según su misma expresión, se mantenían en esa misma tonalidad, siempre nobles. En la suavidad de este sonido veía yo una relación metafórica con la dulzura burguesa de la vida de Pujol que irradiaba de su guitarra, lejos de la violencia y el dinamismo de la guitarra flamenca, por ejemplo. Ponce debía esta delicadeza, este tacto en ambos sentidos de la palabra, a un ataque muy puro. Lo consiguió esquivando la uña de la cuerda con un pequeño pliegue de piel que le daba todas las ventajas de la nitidez de la uña y del sonido de la yema. Este ataque lo había inventado un día de su juventud en un intercambio con un amigo, otro discípulo de Pujol. De esta manera, reinterpretaba la escuela tárrega Pujol y el tabú de tocar sin uñas. Y así ampliaba nuestra visión de esta escuela. Este enfoque personal, un poco desviacionista, nos sirvió de modelo y nos dio libertad porque nos animó a encontrar nuestro propio camino y nuestra manera, según nuestros dedos, nuestras uñas y nuestra piel. Un detalle lo revelaría un día. Un estudiante toca el preludio número 2 de Villalobos. En cuanto ataca la primera nota, sol sostenido, en la tercera cuerda, una de las notas ingratas de la guitarra, por construcción, Ponce le grita, eso no es un sonido, eso no es el sonido. El alumno intenta todos los toques posibles, a la izquierda, a la derecha, tomando más o menos cuerda, tratando de seguir las exhortaciones de Ponce. Todo el mundo se impacienta porque el sonido del alumno parece bastante satisfactorio. Se podría hacer mejor, más rico, más profundo, más puro, imposible. Una guitarra es solo una guitarra. En ese momento, Ponce le quita la guitarra al alumno y saca solo una nota, ese sol sostenido, pero de una calidad y de una dimensión tal que arrancó una exclamación a todo el público. Le devolvió la guitarra sin decir una palabra. Esa nota no era solo una nota, sino el alma de la nota. Sin comentarios innecesarios, una nota basta. ¿Se puede dar mejor lección? Su mano izquierda era asombrosamente precisa, flexible y elegante en sus movimientos, pero era con la mano derecha con la que literalmente penetraba en la guitarra, en su interioridad y sacaba toda su belleza. Tenía una forma muy personal de acompañar sus frases con un gesto que hacía éstas literalmente visibles. Su cuerpo bailaba sobre la silla casi tanto como el de un violinista. Su mano derecha solía dar curvas en el espacio para atacar ciertas notas tan pronunciadas y expresivas como las de los pianistas cuando van a una tecla aislada. Describía un verdadero ballet al llegar a veces a la misma mitad de la cuerda. Ponce tenía un sentido muy particular del robato. Era su firma. deliberadamente desplazaba un poco los ataques de las notas. El oyente quedaba cautivado porque la atención era constantemente solicitada por una no previsibilidad debida a la movilidad de su fraseo. Siempre me ha recordado a lo que conocemos del toque de Chopin con ese famoso desplazamiento entre las dos manos. O más nuestro el robato arrollador de Carlos Gardel. Un día uno de sus alumnos refractarios había algunos pero muy pocos le criticó por tomarse demasiadas libertades con la medida. Ponce lo arrastró hasta su casa puso uno de sus discos en el tocadiscos y le mostró que su música seguía generalmente un ritmo estricto. Esta flexibilidad esencial dio a su toque lo que yo llamo felinidad una cualidad rara que hizo de él alguien extraordinario en el sentido verdadero de la palabra porque no lo veo en casi ningún guitarrista. Alberto Ponce tenía el instrumento entre sus brazos en una posesión muy carnal envolvente casi enquistada como un hombre celoso que se aferra a su mujer justo lo contrario de aquellos cada vez más numerosos ahora que sostienen la guitarra a distancia y dan la impresión de tocar desde lejos le gustaba la gente que toca con el corazón en el sentido real y figurado nunca había suficiente expresión nunca había suficiente energía nunca había suficiente entrega no tenía la técnica de un John Williams como él mismo me lo confesó un día no quería más técnica que la necesaria y suficiente para tocar cada pieza de su propio repertorio siempre me decía irónicamente que la admirable técnica de John Williams es sólo para que John Williams sea John Williams Ponce se sentía incómodo un poco incómodo en todo caso en el mundo del espectáculo por esta razón y también porque no hablaba inglés no actuó en Estados Unidos ni en Japón un gran pecado desde luego para un músico en este siglo XX al igual que Tárrega se revelaba en toda su verdad y dimensión cuando tocaba en pequeños grupos es decir sin el ambiente un tanto aplastante de esas estructuras profesionales las gigantescas salas de concierto los estudios de grabación las orquestas etc siempre hostiles al sonido de la guitarra y más aún a esa guitarra a la inversa recuerdo como una vez en su apartamento de la calle Leoken había tocado algunas obras de Brower delante de él y lo emocionado que estaba éste por las sensaciones que le embargaban al escucharlo pude ver Brower sobre excitado vibrando literalmente de placer e incluso gritando de entusiasmo bajo el impacto de la profunda entrega musical que proyectaba Alberto Ponce un recuerdo de 1971 inolvidable como era Alberto Ponce de la gloria que lo vivió por la gloria en el